vamos a grabar un vídeo para limpiar cómo limpiar una pista da igual si es ninco escalestri carrera vamos a sacarle brillo el raíz vamos a protegerlo y vamos a darle también bueno para que coja más corriente vamos a chafar del machimbrado que tiene y bueno vamos aquí tengo localizada una de tensión aquí tenemos 7.8 7.9 7.7 un poco y aquí tenemos un volteo menos un volteo menos se aprecia bastante bien bueno vamos a levantarla vamos a recuperar nada más con una pista solo a modo de enseñanza bueno tengo preparado aquí esto es una lima de roco que ya estaba un poco de pasadilla han hecho un grama cerca a ver si puede verse cómo recupere el brillo bueno este es el carril 1 no se aprecia bien no se aprecia bien no se aprecia bien no es la diferencia de ello de un carril al otro bueno ahí la tenemos ahora cogemos espera voy a poner un destriñador con un destriñador pleno finito llevamos el trapo le damos aquí una vueltecilla para que ayudarnos a pasarlo por el raíz para ayudar a toda la porquería que podamos y ahora cogemos a ver si puede grabar estante lo metemos entre la pista y el raíz se aprecia y como lo introducido como se ha quedado doblado en este igual doblamos a la pista volvemos a repetir con esto mejoramos la conductividad para hacer más fuerza en el macho de la pista vamos a darle nada más a la pista beta para que se aprecie como la caída desaparece volvemos a doblar ahí un poquito para dar un poco más de presión en la conexión bueno vamos a probar bueno luego la diferencia es otra la pista ahí está ahí está el carril 2 8.8.8.8.8.4 y bueno y ahora se aprecia que ya lo hemos conseguido 8.6 ahí está el motor suena incluso más fuerte y es por el brillo que ha conseguido el raíz y ahora ya sólo faltaría coger un trapito y 40 manchamos un poquito le damos y con esto evitaremos que se vuelva a corroer pronto ha faltado aspirar el polvo de la goma rojo hay que retirarlo también voy a poder aspirar bueno y 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 bueno ese es el resultado hemos recuperado una pista hemos recuperado la conductividad hasta el siguiente vídeo hasta luego